Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. El actual Mister Olimpia de la categoría Classic reveló el esteroide más tóxico, ese del que se mantiene alejado. Debido a sus grandes riesgos para la salud, Chris Van Stead no consume trembolona. El cuatro veces ganador de la categoría Classic Physic y cara visible del culturismo en la actualidad, el canadiense Chris Van Stead, en un reciente vídeo subido a YouTube, habló sobre dejar el uso de esteroides si estos comienzan a afectar negativamente a su salud. Como campeón dominante, admite sentir mucha presión por las altas expectativas que tiene a su alrededor. Cebu reveló que su actual entrenador, Hanny Rambot, está enfocado en presentar una versión más delgada de Chris Van Stead para este Mister Olimpia, el del año 2023. 3. Cebu ha reducido el número de comidas al día, pasando de 6 a 4. La estrella canadiense, que dejará el deporte que tanto ama si afecta su salud, habló sobre cómo lidiar con los riesgos para la salud, asociados con el uso de sustancias para mejorar el rendimiento. 4. Si eres un fisiculturista y no te preocupas por eso, eres estúpido o estás mintiendo, para ser completamente honesto. Así que esto es algo que definitivamente está en la vanguardia de mi cerebro, pero lo manejo lo mejor que puedo. Te hacen análisis de sangre constantemente para ver que todo va bien. 5. Hay muchas pruebas, los diagnósticos ahora son absolutamente fiables. 6. Si deseas mantenerte saludable a largo plazo, si algo te sucede, es mejor detectarlo temprano. Hago muchos diagnósticos y análisis de sangre para asegurarme de mantenerme saludable. 7. Banstead planea retirarse si el uso de sustancias afecta negativamente a su salud. Llegué a un acuerdo conmigo mismo de que cuando estas cosas comiencen a fallar y comienza a decaer, no importa donde esté mi carrera, si estoy en mi punto máximo, si no lo estoy, no merece la pena. Hay una vida después del culturismo. 7. Quien soy, no es un fisio-culturista. Hay más en mí que todo eso. 8. Cris también reveló que la Trembolona es el esteroide más tóxico y del que se mantiene alejado. 9. Es el peor, la Trembo. Hay tipos que literalmente basan sus redes sociales en eso ahora. 9. Es un meme de la cultura del gimnasio. 9. Ni siquiera creo que la gente se dé cuenta del impacto que estas historias, que estos memes tienen las personas que te están viendo constantemente, bromeando y hablando de que necesitas más para ser mejor. 10. Toda esa mierda. 10. Pero eso es probablemente lo más tóxico que puedes poner en tu cuerpo, la Trembolona. 11. Lo hice en el pasado, pero ya no la tomo. 11. No la he tocado en los últimos 5 años debido a la toxicidad que causa en tu cuerpo. 11. Simplemente daña tus riñones, tu hígado. 12. Es muy complejo lo que necesita tu cuerpo para procesarlo. 12. Naturalmente no está destinado para estar en tu cuerpo. 13. Te hace más fuerte, eso sí. 14. Otra razón por la que me encanta Classic Physic es porque tenía un límite de peso y estaba cerca de mi límite de peso como hace 3 años, pero podría haber aguantado más metralla y haber hecho, ya sabéis, hasta el punto de no poder aumentar más de peso o podría haber aguantado menos y obligarme a trabajar más duro. 14. Parece que el rey de la categoría Classic lo tiene muy claro. No merece arriesgar la salud por seguir sumando entorchados del Mr. Olimpia. 15. Está claro que el tema de la química es muy complejo en esto del culturismo. Tal vez algunos, no creo que demasiado, sigan el ejemplo de Chris y prioricen su salud por encima de la gloria. 15. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que realmente Chris Bansett dice la verdad y no expone su salud? ¿Creéis realmente que lleva 5 años sin consumir Trembolona? ¡Gracias!